45 minutos y medio aquí en el parque es una de las últimas de este primer tiempo es córner para el decano va a pegarle el toro Fagundi en Centro Unión de la delgado y el abdón porte la popular más popular ejecuta Fagundi primer palo ¡Gol! 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 ¡Nacional no va! ¡Nacional no va! ¡Nacional no va para todo el mundo! ¡La Borra! ¡Gol! ¡De nuestro querido Nacional! ¡La Borra! ¡Que fue lo mejor de la cancha! ¡Que ganó todo por arriba! ¡En defensa! ¡Que lo veníamos destacando! ¡Merecido! ¡Para! ¡Matía la Borra! ¡Merecido para la Borra! ¡Nacional 1! ¡Nacional 1! ¡Peñarón 0! ¡Aca en el parque! ¡Pepinazo de la Borda! ¡Para pasar a ganar el Clásico en la hora! ¡Cuando estábamos en los descuentos! ¡Cómo nos gustan los descuentos! ¡Nacional 1! ¡La Borda! ¡La pelota quieta! ¡Peñarón 0! ¡Aca en el parque! ¡Pasó a ganar el más grande! ¡El decano! ¡Nacional 1! ¡Pepinazo de la Borda! ¡Peñarón 0! ¡Nacional 2! ¡Javier Moreira! ¡El relato sin color! ¡Y la importancia de pegar primero! ¡Qué importante pegar primero en los partidos paranacional! ¡Y otra vez lo consigue! ¡Y en qué minuto! ¡En qué momento! ¡Sobre el final del primer tiempo! ¡Con una jugada que ha sido hasta acá! ¡En el año desconocida! ¡La pelota quieta! ¡Devenida de un córner! ¡El muy buen centro de Fagunde! ¡La desmarca notable! ¡El mejor jugador de Nacional en el primer tiempo! ¡Para mí junto con Felipe Carvalho! ¡Matí a la borda! ¡La pelota contra el palo! ¡Y el gol de Nacional que se pone a ganar 1-0! ¡Viviste el gol con pasión tricolor! ¡Se equivocaron en la salida! ¡Ay Carvalho en tres cuartos de cancha! ¡Lo iba a encargar a Rack que la tocó afuera! ¡Es lateral para Nacional! ¡Seis y medio! ¿Cómo estás viendo este segundo tiempo Menchín? ¡Bien Nacional controlado el partido! ¡Un remate de Méndez! ¡Lo único que se aproximó Peñarón! Pero sigue mandando Nacional Por juego colectivo se impone el carbonero ¡Te corto, te corto! ¡La pelota la tiene Suárez! ¡Remató de afuera! ¡Qué locura! que locura, que locura, que locura Luis Suárez a Nacional que hasta el Mundial lo trajo la gente lo trajo la hinchada para esto para que le haga este pepinazo a pegar hoy Luis Suárez a Nacional tendencia mundial vine acá por la hinchada vine acá porque quiero estar acá y este es el máximo goleador de la selección uruguaya es Luis Suárez que está más vigente que nunca que está metiendo un golazo realmente parece el Suárez del Liverpool del Barcelona del Atlético Madrid de la selección uruguaya es el Suárez Nacional es el Suárez de la gente Suárez en Nacional pepinazo Nacional 2 gracias por venir a tu casa Luis te lo mereces te lo mereces te lo mereces este clásico es tuyo es el clásico de Suárez es el clásico de los pepinos Nacional lo más que no me morirá me da poco un dolor ¡qué golazo de Luis! por favor la locura acá en el gran parque central cuando Nacional seguía haciendo más en el segundo tiempo apareció el hombre apareció el que todos queríamos ver apareció al que permanentemente subestiman apareció el que siempre aparece en estos partidos no lo conocen todavía se llama Luis Suárez es nuestro volvió a casa volvió a Nacional y te puso un pepinazo en el segundo palo Nacional 2 Peñalón 0 se comienzan a liquidar las cosas en casa y ahí pica otra vez Suárez y ahí intenta vamos Nacional y hay falta sí señor había 11 que golazo que golazo de Suárez de escribirlo Benchy como en el Liverpool agarró de zurda la empeine de afuera del área para metar en el ángulo superior derecho una pelota que recoge sobre tres cuartos de cancha que con el cuerpo le amaga el zaguero y se lo lleva hacia adentro le queda picando y de zurda de zurda un precioso remate sobre el segundo palo casi que de sobrepique y la pelota por arriba de Dobson un golazo de Nacional golazo de Suárez que ahí lo quieren hacer entrar lo quieren hacer entrar a Suárez cuidado y como es costumbre como es costumbre como es costumbre es un afano suspéndalo es un afano suspéndalo es un afano suspéndalo 10 minutos de este segundo tiempo es el clásico de Suárez es el clásico de los pepinos Nacional gana bien 2 a 0 y quiere más bien por Nacional despejando con Coelho ahora la pelota larga a la mitad de la cancha hubo otro cambio Peñarol presinda gol rinda Carmen Tomás que una rindadora se retiró Milesi en el conjunto rival incluso Cristóforo el pase ahora al área para Ventancur el pase al medio ojo con esta media luna él la va a rematar ahí Lozano que tiene el remate afuera del área marca el Torito ojo con esta remate gol atención gol de Peñarol Kevin Mendes pone el descuento a los 15 de este segundo tiempo por el descuento Peñarol con un remate Kevin Mendes 2 a 1 está el partido ahora estas son las cosas que no podemos permitir nos mueven la pelota Nacional no tuvo la capacidad de recuperarse y allí nos movieron la pelota al borde del área el remate Kevin Mendes la pelota bien contra el Pagno justa el descuento de Peñarol que bueno ahora lo va a motivar a salir a buscar el empate Nacional debe concentrarse en el partido no lo que está pasando afuera va Roched ahora busca el pelotazo largo buscando a Suárez autor de un golazo pelotazo largo buscando al Lucho Suárez de arriba gana da Silveira la segunda pelota la gana Carvalho ahora para Fagunde lo vio a Suárez de primera para Carvalho picó ahí el pase al medio increíble Treza ahora pica Nacional se la lleva Treza Prepo ahí lo tiene Treza lo tiene Cándido pegale gool 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 suspenderlo ahora gool 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 de Nacional no va del decano del fútbol uruguayo que a los 30 desde el segundo tiempo empieza a liquidar el clásico Camilo Cándido ponelo a Camilo arriba respeto era el pedido de toda la hinchada y pone un golazo de pierna derecha se tomó un instante en el área como hacen los que tienen categoría en categoría de Cándido para definir de pierna derecha suave al palo izquierdo de Dawson suspenderlo ahora Nacional 3 Peñarol 1 acá en el parque sigue mandando Nacional y va a mandar toda la vida que digan venir al parque para verlo Nacional 3 Peñarol 1 acá está acá está Nacional Nacional lo más y cuando el segundo tiempo estaba raro cuando la cosa se había enrarecido porque Peñarol había descontado porque había venido un parate que había enfriado el partido Nacional se notaba algo inseguro en la cancha otra vez pega en un momento clave otra vez Nacional convierte en gol en un momento clave para desinflar las pretensiones de Peñarol para encaminar a un triunfo el tricolor volver a sacar dos goles de ventaja y cuando ya queda menos tiempo para que termine Nacional gana 3 a 1 este partido clásico de forma más que merecida finiste el gol con pasión tricolor vamos Nacional vamos Nacional vamos Nacional es el grito del parque de más de la vista del país en todo el mundo ruge Nacional Nacional para dar tranquilidad 3 Nacional 1 Peñarol y fundamental este gol un gol clave como decía recién pegó el final del primer tiempo pega al principio del segundo tiempo y cuando el partido estaba raro se estaba empezando a enrarecer Peñarol había crecido iba en busca del empate otra vez Nacional una muy buena jugada una preciosa jugada entre Cándido Suárez Carvallo Teresa que termina peleando el pase de Taco para un Cándido que engancha notable en el área y la manda a guardar con cara interna del pie para mandarla al segundo palo y poner el tercer gol de Nacional ¡Suscríbete al canal!